No culpable, así se declaró una maestra a quien acusan de haber tenido relaciones sexuales con uno de sus alumnos, un menor de edad. Se trata de Kelly Watson, quien se encuentra en libertad bajo fianza y hoy compareció ante la corte de San Diego. El juez le ordenó a la acusada que se mantenga alejada de la presunta víctima de 17 años de edad, quien habría sido su alumno en la escuela New Haven de Vista. Si se determina que la mujer de 34 años es culpable, podría ser encarcelada hasta por tres años.